Una de las cosas de las cuales estoy más orgulloso en Salto Idiomas es la cercanía que tenemos con nuestros alumnos. Tenemos un staff increíble. Nuestras secretarias, nuestros jefes de estudios, a veces me quedo impresionado. Conocen el nombre de todos los alumnos, conocen sus padres y siempre están por ayudarles en cualquier cosa que sea, tanto si sea a nivel académico o a nivel administrativo.